Hacer el sello de un nudo, las moscas o las... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónica con Mosca. Hoy día vamos a hablar sobre resinas UV. Efectivamente, aquí tengo varias resinas UV a las cuales les vamos a hacer una prueba. La prueba va a consistir en ponerlas en este papelito para probar la dureza con un punzón. El punzón que vamos a utilizar es este punzón LUN. Si quieren ver un unboxing de dónde saqué este material, voy a dejar un link acá en la descripción del video. Además, comentarles que esta prueba se va a hacer con la linterna GULF. También hay internas de otras marcas, como por ejemplo la linterna LUN también. En el caso de la linterna LUN ya no la utilizo porque es mucho más pequeña y con un AS de LUN más grande, me permite no ser más eficiente en el mercado de moscas. Lo que sí es importante recalcar, independiente de la linterna que usen, que es importante que mantengan las baterías o pilas adecuadamente cargadas en estas linternas porque la potencia de las LED UV va a depender de la cantidad de energía almacenada en las baterías y si es que es muy poca, la potencia va a ser menor y va a tardar más en secar la resina. Lo otro que vamos a hablar va a ser de moscas. O la, en realidad, la aplicación, voy a poner una mosquita ahí y voy a hacer un zoom. No sé si se alcanza a ver ahí la mosquita. Entonces, lo que quiero hacer es contarles la aplicación de los distintos tipos de resinas UV. Aquí ven distintos tipos. Esta es la Solar's Bone Dry, que es una solución de resina UV casi como el agua, en el sentido de espesor o densidad. La resina Golf Classic, que es una resina más densa y por lo tanto es un poco más maleable. La resina Thinman, que es bastante delgada, similar a la Solar's Bone Dry. Y acá tengo dos especímenes de resina UV. En este caso es la gruesa de luna, así se llama. Y la delgada de luna, que básicamente es lo mismo que les repetía, que tiene que ver con qué tan densa o no es. Y eso permite distintas aplicaciones. Les voy a mostrar otra mosca que voy a poner acá en la mesa para el atado de mosca. También voy a poner un patrón, que es una prueba piloto de un atador que se llama César Pescador. Voy a dejar un link en la descripción del video donde lo pueden pillar. También voy a dejar el link en la descripción del video a los unboxing de estos distintos productos. Incluso a un truco que se hace con esta resina o cualquier resina en el caso de que se aglomere. Bien, antes de hacer la prueba, vamos a hablar de las aplicaciones de la resina. Las resinas que vienen acá, como les explicaba, está la delgada. Voy a apuntar con un lápiz mejor. Están las delgadas como la Lune Thin, la Thin Man de Gould o la Solar Spawn Dry. Y las normales agluesas como la Classic y la Thin Man de Gould o la Classic. Sin embargo, en esta muestra que tengo, ya lo vamos a ver en papel o en un zoom. Hay algunas que se dicen delgadas, cuando se dicen delgadas o thin, tienen relación que aparecen con más agua. Y en el caso de más gruesas, pasan a parecerse más como a clara de huevo. Así que podemos hacer una analogía entre la densidad o una yema que cuesta más que escurra. O un merengue que ya es más difícil que escurra. Pero bueno, lo mismo acá. Mientras más delgada la resina, más fácil escurre. Y mientras más grueso, más cuesta que escurra. Y eso nos permite distintas aplicaciones. Por ejemplo, las resinas delgadas como la Solar Spawn Dry o la Gould Thin Man, se utilizan principalmente en moscas en donde se hace un sello, como en este caso, este perdigón de acá. Y ese sello es para sellar el material y permitir que la mosca, al penetrar en el agua, hunda mucho más rápido porque ofrece menos resistencia. Cuando tengo otro tipo de materiales como plumas o pelos o similares, generan una resistencia en el agua, lo que genera un roce, lo que disminuye la velocidad de descenso de la mosca. Por lo tanto, para aplicaciones similares a las de un perdigón, digamos, por ejemplo, hacer el sello de un nudo, las resinas ideales son las Finman de Gould o resinas delgadas como las Solar Spawn Dry. Incluso como la Luntin, pero ya vamos a ver que la Luntin no es tan delgada como dice ser. Después, para aplicaciones, por ejemplo, en moscas donde tenemos una cabeza con un ojo pequeño, en donde al aplicar resina no tenemos que estar moviendo tanto la mosca, es algo rápido, no hay que rellenar mucho. En ese caso, también es ideal una resina normal, como la Luntin, ya les voy a explicar, ya van a ver por qué, o la Wolf Classic, dado que no hay que aplicar tanto relleno, escurre, pero no tan rápido tampoco, entonces me da cierta facilidad para pegar o sellar estas cabezas, en donde se pinta un ojo. Sin embargo, en cabezas más grandes, como la que ven en esta mosca, en donde pego un ojo 3D y tengo que además hacer la cabeza, entonces es aquí en donde utilizo una resina gruesa como la Luntin Thick o Gould, también tiene una similar, incluso Solares, además de la Pondtry, tiene tres tubos en tres necesidades distintas, el verde, el azul y el rojo, y cada una es más densa que la otra y permite hacer este tipo de trabajo, en donde hacen relleno y pego ojos más grandes, porque si era el ojo más grande, tengo que tener más relleno por encima, por debajo, y aquí además pueden variar con resinas de color, como las Wolf, que les he mostrado en otras oportunidades, voy a dejar un link acá en la descripción del video, para que lo revisen. Entonces, ahora sí, vamos a sacar el zoom y vamos a revisar entonces la prueba de las diferentes resinas con la linterna UV Wolf. Vamos a partir con las más delgadas para que se hagan una idea, y voy a tratar de que en la cámara se alcance a ver qué tan delgado o qué tan parecido al agua es. Entonces, vamos a tomar primero las delgadas, que es la Solares Ultrae, y les voy a mostrar cómo escurre. Y si se fijan, se genera una gota más o menos como si fuera agua, y ahí escurre. Si se fijan, es bastante delgada. Lo que vamos a hacer, va a ser poner una gota de la Solares Boom Drive aquí en este papel color rosa. Después vamos a probar con la Wolf Thinman. En este caso, este no tiene pincel, pero voy a tratar de hacer un zoom acá para que vean cómo escurre. Hay una gota, y si se pudieron percatar, es un poquito más densa que la Solares Boom Drive, pero es bastante licuada, por dar un nombre a la densidad. Y finalmente vamos a probar la Lune UV Clear Finish Thin, que creo yo que es la más gruesa de las tres, a pesar de decir que es thin. Si se fijan, es bastante más densa que las otras dos. Vamos a dejar caer entonces una gotita aquí. Y vamos a cerrar. Aprovechar de mencionarles, indicarles que incluyen la brocha y, en este caso, el aplicador. El aplicador para este es rosado, carnet de color para poder identificarlos más fácilmente. Pero, como les decía, a diferencia de las demás, hay opciones. En el caso de las Gull, el aplicador que vieron es el que ya les mostré, que es muy similar a este, a su propio estilo. Y en el caso de las Solares Boom Drive, es solo con brocha. La última versión de Solares Boom Drive, viene con una brocha bastante desladita, como vieron. Estos productos los pueden encontrar en Chile. En el caso de Lund, pueden encontrarlos en Pesca Total. En el caso de Solares, este modelo, la Boom Drive, la pueden pillar en Ruta 55. Y los otros modelos, también los pueden pillar en Ruta 55, los que vienen en esos frascos, tipo pasta de dientes, azul, verde y rojo. Y entiendo que en Chile, en Fletching Store también los venden. Y en el caso de los productos Gull, incluido la linterna que tengo acá, los pueden pillar en la tienda Chile Pesca Mosca. En la tienda Chile Pesca Mosca, además de estas dos variaciones, está la gruesa. Y están todos los colores por los que Gull es famoso. En el caso del color negro, por lo menos que lo he comparado con un negro de Solares, prefiero el negro de Gull. Eso sonó medio raro, pero no vamos a hacer chistes hoy en día. Entonces vamos a secar, con esta linterna UV, las distintas resinas. Les puedo comentar aquí al ojo, que seguramente en la cámara no se va a notar. Recordad que acá tengo la Solares Boom Drive, aquí tengo la Thin Man de Gull y aquí tengo la Loon Thin. siendo la más delgada o más parecida al agua la Boom Drive y mientras más a la izquierda o hacia ese lado, al lado de este dedo vamos, más gruesa resultó ser, o más densa resultó ser la mezcla. La Thin Man era casi tan al agua como la Boom Drive, pero no tanto. En el caso de la Thin encontré que es muy similar a la Wolf Classic y ya lo vamos a ver. Antes de eso vamos a aplicar entonces el truco del punzón y ver cómo resiste el punzón las distintas resinas. Vamos a aplicar el punzón acá. Como ven, se triza. El punzón la penetra. Es una dureza que yo diría es normal. En este caso, en la Wolf Thin Man me cuesta más producir el mismo efecto. Pero sí alcanza a penetrar. No tan fácil como en el caso de la Solar's Boom Drive. Y vamos a probar entonces ahora. Y como vieron, la Wolf se parte bastante rápido. Y la sensación al tacto de las tres, en el caso de la Lul, se siente más aceitosa. Las otras dos se sienten relativamente secas. No voy a decir que se sienten como un vidrio, pero sí no tienen esa sensación de aceitosa que tiene la luz. Ok, vamos a mirar entonces la Wolf Classic en donde yo creo que la Wolf Classic a mi modo de ver, para que lo vean ustedes también en cámara, es igual de densa que la Lul Thin. Incluso puede ser que sea un poquito más densa, pero andan por ahí. Y finalmente vamos a probar con la Lul Thick. En este caso, la Lul Thick voy a tratar de dejar una gota, a ver cuánto se pone el CAE. como ven, es bastante gruesa, cuesta que escurra, y ese es el efecto que queremos, porque si queremos dar forma a moscas, rellenar, o etc., entonces la Lul Thick o algo grueso, como la Wolf gruesa, o la Solar's Bomb, no las Mondares, pero las Solar's gruesas, permiten rellenar y manipular de mejor manera, y así esto no está escurriendo por la mosca, no tenemos que dar tantas vueltas en nuestra prensa. Vamos a curarlas entonces. A la vista nuevamente se produce el efecto, por lo menos, no sé si se va a ver en cámara, pero se produce el efecto en que la resina Lul se ve azul bajo la linterna UV y la resina Wolf se ve transparente. Vamos a dejarla ahí unos 10 segundos. Mientras más densa la resina o más pintada en el sentido que sea negra o colores oscuros, más tiempo hay que dejar su linterna para que cure. Muy bien, vamos a probar entonces, les recuerdo, esta es la Wolf Classic y esta es la Lul Thick. Voy a pasar el dedo, la Classic se siente seca al tacto y la Lul Thick se siente muy similar a la Lul Thin en el sentido de que se siente algo aceitosa. Vamos entonces a presionar, es bastante dura a lo mejor que las otras la Lul. Igual pudo ver entrar el punzón y en el caso de la Wolf, por lo menos la Thick se siente más gruesa que la Thin en el sentido de resistencia pero se siente blanda en comparación con la otra resina. Entonces, para terminar con estarles algunos truquitos dada la sensación que tuve y lo que hacen atadores vamos a hacer un zoom lo que hacen atadores profesionales es que una vez que hacen cabezas como estas para darle una mayor rigidez a su mosca y evitar que se vea tan opaca después le echan una última capa de alguna resina UV delgada como la Bundrae o la Finma. Ahora bien, si ustedes quieren optimizar su dinero ¿qué pueden hacer? comprar la más clásica de las clásicas que en este caso sería la Wolf Classic la Wolf Classic le va a servir para de todo un poco no tienen que comprar tanta variedad y así pueden atar desde estas moscas tipo perdigón a estas moscas más grandes en donde requieren más material van a tener que tener más paciencia y si van en etapas estas no van a tener problemas si más adelante en el camino empiezan a atar más de este tipo de mosca ustedes solitos se van a dar cuenta que ya es un jaleo el tema de la Classic que es que está rotando mucho la prensa para que no curra tanto la resina entonces ahí van a hacer el upgrade y comprarse algo más grueso como les decía como las solares la luna o la Wolf gruesa antes de irme si mencionarles que los unboxing los videos y todo lo relacionado con lo que ven acá van a estar links en la descripción del video para el unboxing de los distintos productos y los reviews y o trucos que enseño por ejemplo hay un truco para esto que aplica para cualquier resina UD hay el unboxing de esta linterna y como la comparo con otras etc para que no se pierdan esos videos si es que llegaron a este y no los admito ok eso era amigos espero que este video les haya gustado si les gustó denle un like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo un saludo Gracias por ver el video.